Hola y bienvenidos un día más, segundo vídeo de la colaboración con Bip Cross Stitch Hoy os quería enseñar lo primero, qué significaba este QR en el kit que abrimos en la otra colaboración y es que lo que te abre es una ampliación del kit, es decir, vemos aquí toda la simbología y podemos ampliar, disminuir, si tenemos que comprobar algo, este detalle me parece súper guay ese detalle me parece muy buen detalle para estos kits, ¿vale? Entonces, ¿qué quería enseñaros más? Ah, sí, vamos a ver primero las labores y luego os enseño más cositas, ¿vale? Por aquí tenemos como primer kit, este kit es una ciervita, no sé, es tipo más un alce, no sé exactamente cómo llamarlo, ¿vale? Tiene un coste de 3,36, es en 14K de la marca Ossimil de Joy Sunday, va a medir 16 por 19, me parece muy mona ya sabéis que a mí el tema de los paisajes navideños y todo eso no me mola, pero los animalillos navideños parece ser que sí Tiene 19 colores en cruz completa y 4 colores en punto lineal, siendo el 310, 839, 931 y 38, 66 Vale, eso por ahí, el patrón se ve muy bien como siempre, veis aquí un punto lineal en negro, perdón, en verde, en negro, en amarillo, negro, el azul anda por aquí y ya estaría, ya estaría a los 4, ¿vale? Entonces, el kit es muy chiquitín, fácil de hacer, fácil de llevarse a todos los lados ya sabéis por qué a mí eso me es importante ahora mismo, porque me los llevo en el tren y los hago sin ningún tipo de problema Vale, por aquí tenemos la gama cromática, muy poco color, obviamente son colores muy pastelosos El más fuerte es este, luego tenemos los marroncitos, azules, muy pasteles Tenemos por aquí los distintos tonos de... los tonos claritos, ¿vale? 5200 que sería el blanco 3756 que es como un blanco menta, a ver si se puede ver en cámara Yo creo que se aprecia la diferencia de uno a otro Blanco menta o azul muy clarito, ¿vale? Y 3866 que es un beige Esta sería entonces la gama cromática, viene con sus dos agujitas para 14 count Y aquí tendríamos el patrón Nada, es muy cuqui, la verdad, muy cuqui Chiquitín, compacto Viene con el punto lineal puesto, aunque ya sabéis que como luego bordas encima, pues no se ve Y hay que usar el patrón igualmente para hacer ese punto lineal La impresión viene muy bien cuadriculada Muy bien cuadriculada, aquí lo podemos ver un poquito más de lejos Se va a ver bastante bien, yo creo que la carita sí que se está diferenciando ya en el patrón impreso Nada, va a ser rápido de hacer A ver si lo... si le meto caña a los kits y los hago en estas navidades, no sé Todavía no sé cuál voy a empezar, cuál habré empezado, ¿vale? Estoy entre la flor de enero que visteis en el otro unboxing O este, para empezar ahora en el autobús, en el tren ¿Vale? Muy guay, muy muy guay Vamos a ver Vale Y ahora, el otro producto que tengo por aquí, ¿vale? Esto es un bastidor De mesa Esto es un bastidor de sobremesa Que espero que venga con instrucciones Porque si no... No viene con instrucciones Vale Vamos a ir sacando tubitos Y... Que literalmente son tubos Cortados Vale, encima son de distintos tamaños Entonces, no sé cuál es cuál Otro Otro largo Es PVC Otro largo, otro largo, otro largo Esto no creo que sirva para nada O sí Eh... A ver Y yo que pensé que esto iba a ser muy fácil A ver Dadme un momento Voy a mirar la foto Voy a mirar la foto A ver cómo está en la foto Porque esto se supone que tiene que ser esto ¿Vale? Entonces Vamos a ver Estas son las de abajo Entonces Esta Y esta ¿Vale? Van aquí abajo Esta Y esta Van aquí abajo Estas van arriba Esto, esto Sí Esto con esto Sí Entonces Ahora Necesito Uno de estos Aquí Que va con uno de estos Uno de estos Aquí Que va con uno de estos Digo yo Así ¿Vale? Para que puedas girarlo Entonces ahora esto va aquí Así Esto va aquí así Ya empezamos Un palo aquí Con un palo aquí Tutoriales Un palo aquí Con otro que va aquí Bueno Bueno Va tomando forma Un palo aquí Un palo aquí ¿Vale? Ahí que se cae ¿Vale? Creo que no me va a cuadrar Voy a guardar Estos dos Para esto No me va a cuadrar Muy bien Pero bueno Mientras se mantenga En pie Una corta Una larga Bueno Da igual Una corta Una larga Bueno Lo puse de lado Pero se mantelo del otro Vale Esta es la idea No sé si se ve Pero bueno Esta es la idea Entonces Se supone Que yo ahora esto puedo O bien hacer la 13-14 Esta de Coser la tela ¿Vale? Que a mí no me mola O Mi idea Era Coger ¿Dónde tengo los cusnap? Aquí Vamos Mi idea Era coger esto ¿Vale? Pero queda flojo Vale Bueno Entonces Seguro que Cogiendo tela Puedo forrarlo Y poner ahí El kit Voy a probar A ver Quiero coger un kit Un momento Un kit que sea De 11k Como por ejemplo A ver Vamos a coger un kit Que sea de 11k Que sea de ese tamaño Vaya O que esté cerca del tamaño Para que cuadre un poco las medidas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé cual que estoy buscando Pero no lo encuentro No es ese ¿Vale? Hasta aquí Vale Vamos a ver Si yo pongo esto Por ejemplo No, esto queda muy flojo Sí o sí queda muy flojo Vamos a ver ¿Cómo puedo hacer esto yo? Porque la idea sería Ponerlo ahí Ponerlo aquí Y ya estaría Pero si no me Vale Bueno Otra opción Sería coger las pinzitas Pero es que entonces No tira A ver No Son pequeñas también Y si pongo esto Con la pinzita No sé No sé A ver La idea es muy buena ¿Vale? Porque queda aquí A ver No es lo más Cuadradito que hay Pero está estable Me queda ahí Bien hecho Puedo ampliarlo ahí Se queda bien Pero no sé Cómo sujetar la tela No sé Yo mi idea era buena Quiera usar esto Pero estos no me valen Entonces no sé cómo ponerlo Ya me diréis vosotros A ver si sabéis Cómo podéis poner Cómo podría ponerlo Y nada Nos vemos prontito En el próximo vídeo Hasta luego